María de los cielos soberana, día por día, virgen de la luna maravilla. De la tierra hasta los cielos, subes torres de almenara, que da la llena de... Buenas tardes, somos la nueva rondalla de San José y vamos a actuar esta tarde aquí y espero que pasen un rato agradable con vosotros. La primera canción que vamos a cantar va a ser Fuenca Altiva, que es un soneto de Federico Muela, de Fuenca, y la música la ha hecho Osectorio. Y después Folías, vamos a cantarle Folías, que es una canción popular, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda. Bueno, pues como bien ha dicho, vamos a comenzar con Fuenca Altiva. Es una canción que en su día yo le compuse, le puse solamente la música, la letra ya de Federico Muela. Creo que me... Y esta canción se la quería dedicar con mucho cariño porque nos sigue mucho a Ángel Aquilar, que se merece eso. De hecho, le he dicho que para este invierno va a tener su propia canción. Y ya se la estrenaremos y la cantaremos aquí con mucho gusto para él. Ángel Anilal, para él, Fuenca Altiva. 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 ¡Fuenca Altiva. ¡Fuenca Altiva. ¡Fuenca Altiva! Aventura del cielo despeñado Cuenta de corancas de celeste espalón De perdaño, de perdaño fugitiva Un gallada en caña de cristal De amores que empiezan a guardar De tanrisa el viento De lucho por el agua de escalofrío Cuenta, cuenta de corancas de celeste espalón De perdaño, de perdaño fugitiva Y van dorados, cada aire del lamento Cuenta, cuenta de corancas de celeste espalón Cuenta, cuenta de corancas de celeste espalón De perdaño, de perdaño fugitiva Un gallada en caña de cristal De amores que empiezan a guardar De tanrisa el viento De tanrisa el viento De perdaño, de perdaño Cuenta, cuenta de corancas de celeste espalón Cuenta, cuenta de corancas de celeste espalón Cuenta de corancas de celeste espalón Y van dorados, al aire del lamento ¡Venga! ¡Venga! ¡Cierta y soñar! ¡Cierta y soñar! ¡En cielo y río! ¡Venga! Calla ante a Santa Rocha, que te dejan con amor. Bonita como bonita, no hay ninguna como tú. En la villa de este pueblo, así tiempo de salud. La mañana por la mañana, levanta mi espadito, liberas en su ventana, teniendo a buenos caminos. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. A la una canta el baño, a la doy de Luis Señor, a las de las manotras, a las manotras, canto yo. Si crees que yo te quiero, podes dar condición, que lo tuyo sea tío, y lo mío tuyo no. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. La vez te digas que damos, ya quedan los nadadores, con el pañuelo en las manotras, te liberas con Dios, señores. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. Olías a tu ventana, olías a tu balcón, callabas de las manotras, te liberas con amor. Olías a tu ventana, 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 olías a tu La obra que estás cantando, que no te las has perdido, que a mí sin todos esos hombres, que militaron tan tranquilos. Tierra, cierra, 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 cierra y cierra, 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 cierra. ¡Aplausos! 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 ¡Se no viene a mi mar, sal de los milagros! ¡Se no pone el limón en el pez de la ciudad! ¡Se no tiene ni idea, sal de los milagros! ¡Se no viene a mi marzo por él, sal de los milagros! ¡Gracias! 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 seduziendo a tu manera. Esa guitarra, esa guitarra, esa guitarra, se conquista bailando por mi niñata. ¡Vamos luego de la guitarra! Mirala que a la cara que es la segunda. ¡Que a la segunda! Mirala que a la cara que es la segunda. Mirala que a la cara que es la segunda. ¡Que a la segunda! ¡Que a lapointa de la cara que es la segunda! ¡Que a la taranta! Esa guitarra, esa guitarra, esa guitarra, se conquista bailando por mi niñata. ¡Hey! accused. ¡Aplausos! 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 La rellena de sus piedras, con un complice como yo y viene aquí a cantarle, para descartar y para reinar la vida. La rellena de sus piedras, con un complice como yo y viene aquí a cantarle, para descartar y para descartar y para descartar y para descartar. La rellena de sus piedras, con un complice como yo y viene aquí a cantarle, para descartar y para descartar y para descartar y para descartar. Nada, nada, muy bien. ¡Gracias! 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 Vamos a votar las Albe y se la van a variar, que es muy difícil, bailan muy bien. Y después el Sebastopol, que es la de Vivir. Es que tenemos ahora después una actuación que van a venir extranjeros, colacos e italianos. En la segunda parte. Y entonces estamos esperando porque ha ido a haber un vuelto ecológico que hay por aquí, por la carretera de Palmera. El río, el río. Estos se van a tardar un poco. ¿Túlisas? Sí. Es lógico que se van a tardar un poco, los vamos a esperar para... ... 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Bien! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! La montaña se va, se va, se va, se va, se va, se va, el otro día volverá. La montaña se va, se va, se va, se va, se va. Que quede constancia de que nos invita, ¿no? Que quede constancia de que nos invita a la montaña. dirán que bella es esta flor. Esta es la historia de un partizano para este álbum en la chao de la lucha. Ahora viene esta es la historia de un partizano muerto por la libertad. ¡Adiós! El fin se va a tocar mal al alma como tú lo aprendiste a tocar y a cantar los romeros del alma cada sí que te rebote me enganita la ¡Ey! ¡Ey! ¡Casa, chau! ¡Café! ¡Café, niña hermosa! Te daré una cosa una cosa que yo solo sé ¡Café! Yo te daré te daré, niña hermosa te daré una cosa una cosa que yo solo sé ¡Café! a mi broche en el mar yo viajaba y a mi barón y a mi broche en el mar yo no puedo ver a mi broche en la noche declarada mayor de la ciudad y la que hay más para la tienda ¡Ai! ¡Café! 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 Te lo agarró, ya te ha cañado en el tren. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te ha cañado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!